¿Qué tal gente de la Cocina de Luchín? Les saluda su amigo Luis Arce y el día de hoy les traigo la receta del chocolate navideño ya que faltan pocos días para navidad y esta es una receta infaltable en la noche buena así que no voy a hacer esta introducción más larga y empezamos de una vez con este video para nuestro chocolate navideño empezaremos con hervir 700 mililitros de agua y a continuación vamos a adicionar una barra de chocolate trozada en esta ocasión yo estoy trabajando con esta barra de chocolate de marca Sol del Cusco que ya cuenta con azúcar aunque si tú cuentas con una barra de chocolate sin azúcar pues no hay ningún problema posteriormente le puedes adicionar el azúcar dicho esto ahora sí vamos a adicionar nuestro chocolate a la olla con agua caliente y ahora le vamos a adicionar 3 ramitas de canela seguido de 3 clavitos de olor ahora vamos a mover esta preparación con una cuchara de palo hasta que el chocolate se derrita chicos este es un proceso muy rápido por lo general el chocolate se derrita entre 4 a 5 minutos ahora aquí le vamos a adicionar unas gotitas de esencia de vainilla por cierto chicos la elaboración de este chocolate lo estamos haciendo a una temperatura media a continuación vamos a adicionarle una cucharadita de mantequilla y ahora un tarro de leche evaporada que equivale a unos 400 mililitros y ahora dejaremos que hierva un poquito hasta que la mantequilla se derrita por último vamos a retirar las ramitas de canela y el clavo de olor y ya tendríamos listo nuestro chocolate caliente una bebida infaltable para la noche buena no 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 Bueno gente, eso fue todo con respecto al video Espero que les haya gustado Si ese fue el caso, pues ya saben que nos pueden apoyar con un buen like Y si son nuevos, pues suscríbanse Ya que subimos receta nueva todas las semanas También te invito a seguirme en mis redes sociales Tanto Facebook, Instagram y Twitter Y si te gustan los gameplays, pues te invito a mi canal secundario Donde estoy jugando Minecraft, entre otros juegos Uno Esto va a salir jodidamente mal Pero ahí vamos Sin más que agregar, feliz navidad y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!